Buenos días, nos encontramos recorriendo lo que es nuestro complejo termal y acuático en donde estamos empezando a trabajar con empresas privadas y todo el equipo de mantenimiento de la municipalidad de la ciudad de Montecaseros, a poner en marcha y en funcionamiento y la recuperación de nuestro complejo termal para que en el mes de febrero podamos reabrir nuestras puertas, recibir a nuestros turistas y también recibir a los casereños que extrañamos mucho esto tan maravilloso que tenemos acá a orillas del río Uruguay. Hablar un poco de los trabajos que se llevan adelante para contarles a la gente. Bueno, estamos trabajando en lo que es el mantenimiento integral y completo de todo el complejo. Acá el trabajo más específico, donde requiere obviamente de personal capacitado y técnico es todo el mantenimiento y el revestimiento de las piletas. En materia del trabajo fuerte que estamos trabajando en las pequeñas filtraciones o grandes filtraciones que demandan hoy el complejo termal. Y después, bueno, poner en condiciones todo el predio para poder disfrutar de esto. Seguramente este es un inicio de los cuatro años donde se va a trabajar fuertemente en este lugar donde reciben muchos turistas. Me animo a decir algo que hoy es el puntapié, el inicio del futuro de los casereños donde este complejo termal, nuestro parque termal, va a ser sin lugar a dudas porque estamos convencidos, va a ser la punta del iceberg del desarrollo económico y turístico de nuestra ciudad.